Mucha gente me pregunta por qué no me gusta hacer arbitrage. La razón por la que yo no hago arbitrage con Airbnb es porque no me gusta perder el control que tengo de mis propiedades. Si llega a pasar una situación, si el huésped está insatisfecho por algo que está fuera de mi control porque es parte de lo de la propiedad, por ejemplo, que se haya descompuesto el aire o el boiler, algo que está muy difícil que yo lo pueda arreglar por mi cuenta y que tenga que involucrar al dueño de la propiedad o que tenga que involucrar a alguien más y tenga que esperar a que me lo resuelvan, no me gusta. Eso es la razón número uno por la que yo no hago arbitrage. Me gusta tener control sobre las propiedades y me gusta poder arreglar las situaciones que tengan mis huéspedes inmediatamente. En menos de 48 horas yo puedo resolver lo que está sucediendo. Regularmente nosotros máximo lo que duramos para resolver situaciones son 24 horas. Entonces, esa es la razón por la que yo no recomiendo hacer arbitrage. Pero hay una manera de poder hacer negocio con propiedades que no son tuyas y eso se llama co-hosting. Si tú quieres hacer co-hosting, en vez de llegarle al dueño de la propiedad de la manera de que, oye, está bien si te rento, te pago una renta y yo pueda hacer arbitrage con Airbnb, en vez de hacer esa pregunta, la pregunta que yo les hago a los dueños es de que te gustaría ganar este dinero y yo te voy a cobrar una comisión para que tú no tengas que hacer nada, más o sin embargo, tú vas a estar recibiendo este monto. ¿Por qué? Porque yo les voy a cobrar, vamos a ponerles, cobro 30% de comisión y ya ellos están quedando con el 70% de las ganancias. Eso puede que sea una oferta muy tendradora para un dueño de una propiedad. Ahora, la razón por la que yo he podido escalar mi negocio a 30 propiedades con Airbnb es porque he encontrado la manera de hacer co-hosting y entender que a través de co-hosting tengo menos riesgo de pérdida a mi negocio por ofrecer estos servicios. Si les gustó este video, asegúrense de suscribirse, darles like y comentar. Si tienen cualquier otra opinión o comentario, por favor déjenos saber. También estamos en Instagram con Airbnb Network y EPTX Airbnb. Y también me pueden mandar un correo a ady.soans.com o nos pueden seguir en nuestra página que es soans.com.